Monterrey, NLIG, Tigres de la UANL llegó a 24 partidos de liga sin perder en el estadio universitario, luego de propinarle una goleada de 4 a 1 a Esmeraldas, del León, en el partido de la fecha 13 del torneo clausura 2018 de la Liga MX de Fútbol. Los goles del encuentro fueron conseguidos por el ecuatoriano Ener Valencia a los 12 minutos, el brasileño Rafael Carioca, 14, Javier Aquino, 25, y el argentino Ismael Sosa, 45, por los de casa. Mauro Boseli, 91, marcó el de la honra por el visitante, con este resultado, los felinos llegaron a 25 puntos y el cuadro guanajuatense se quedó en 15. Los visitantes trataron de hacer daño en la cabaña local en los primeros instantes del cotejo y a los 5 minutos el argentino Mauro Boseli conectó con la cabeza un centro por izquierda que rechazó el guardameta, Pampero, Nahuel Guzmán. Ante ello, los anfitriones respondieron, generaron llegadas inquietantes y fue a los 12 minutos cuando Valencia logró el 1 a 0 en el marcador al rematar un centro por derecha del también argentino Ismael Sosa. Tigres superior Tigres mostró superioridad en el funcionamiento dentro del terreno de juego y ello le rindió frutos a los 14. Luego que Sosa envió balón al área desde el lado derecho, se dio el rechace de la defensiva y de aire. Carioca impactó la pelota en los linderos del área para mandarla a las redes y así poner el 2 a 0. León simplemente careció de poder ofensivo ante un local bien parado en la cancha, que cortó los intentos que buscaba el rival para reducir la diferencia en la pizarra. Los de la UANL siguieron en el mismo tenor, con fortaleza en su ataque y ello le permitió que Javier Aquino pusiera el 3 a 0 a los 25 minutos, con un disparo dentro del área desde el lado izquierdo. Los Esmeraldas no pudieron descifrar el planteamiento de los anfitriones y al ataque tuvieron algunos intentos, simplemente no podían concretar porque Tigres contuvo todos los arribos. Sosa de nueva cuenta figuró en el partido, en virtud de que a los 45 minutos logró el 4 a 0 al recibir pase de Valencia y definió de derecha para mandar la pelota a las redes. En la segunda mitad, la historia fue similar, con dominio de los neoleoneses, que controlaron el esférico, pero disminuyeron sus arribos hacia la portería de los visitantes. El delantero estadounidense Landon Donovan dejó ir una clara opción cuando recibió la pelota sin marca y sacó potente disparo, pero lo mandó por encima y así se esfumó la probabilidad. Después de ello, el marcador ya no se movía, pero Boseli puso el 4 a 1 a los 91 y así Tigres se llevó las tres unidades en disputa, para mantenerse en zona de calificación a la liguilla. El árbitro del encuentro fue Diego Montaño. Rumbo a liguilla por su parte, el club de fútbol Monterrey dio otro paso rumbo a la liguilla del torneo Clausura 2018 de la Liga MX, luego de vencer en condición de visitante 2 a 1 a Pachuca, que se atoró en la búsqueda de ese mismo objetivo. En esta ocasión, los mediocampistas se vistieron con el traje de goleadores y Jesús Molina, 34, y el uruguayo Carlos Sánchez, 84, le dieron la victoria a Rayados, mientras el argentino Sebastián Palacios, al minuto 54, había empatado de manera parcial para Tuzos. Con este triunfo de la fecha 13, los regiomontanos llegaron a 21 unidades metidos en zona de liguilla. Pachuca, por su lado, se estancó con 15 puntos y acumuló su cuarto partido en fila sin triunfar en el certamen, para seguir fuera de las instancias finales. Tuzos tenía la obligación de ganar para meterse a puestos de liguilla y lo buscó con la posesión del balón, pero las ideas al frente fueron escasas. Tuvo un ataque muy chato frente a un Monterrey que siempre mostró peligro a la contra, aunque tampoco sin ser explosivo. Primera mitad La primera mitad pasó desapercibida, dejó mucho que desear a pesar de la calidad que existe en cada uno de los planteles, pero así Rayados se adelantó 1 a 0 con el testarazo de Jesús Molina, tras el centro por derecha del colombiano Estefan Medina. El medio de contención exigió de esta forma su lugar en el once inicial regiomontano y en la convocatoria tricolor con su festejo diciendo «Aquí estoy, aquí estoy», a lo cristiano Ronaldo. La segunda mitad fue mucho mejor, más emocionante con llegadas en ambos arcos. Pachuca tenía que arriesgar un poco más y el chileno Ángelo Sagal dejó ir el empate a Bocajarro, en una buena tapada del portero Hugo González. El técnico argentino Antonio Mohamed tuvo que hacer cambios para apaciguar ese ligero dominio hidalguense y las modificaciones le funcionaron. Los recién ingresados, su compatriota Lucas Albertango, quien llegó a línea de fondo y centró, y Carlos Sánchez que controló y remató, recuperaron la ventaja visitante con el 2 a 1. El resultado se mantuvo, Tuzos, se lanzó hasta con el portero en busca de la igualada, pero Rayados todavía falló el tercer tanto en contragolpe de Avilés sin Alfonso Blanco en la meta hidalguense. El árbitro del cotejo fue Fernando Hernández, quien tuvo una labor aceptable y amonestó al local colombiano Dairon Mosquera, así como a los visitantes Leonel Banguioni, César Montes y Avilés Surtado. NTXGAGOGG